Las mascotas llegan a las familias para ser parte de ellas y traer alegría, pero muchas han sido abandonadas en plena pandemia. Perros y gatos son los animales domésticos más comunes en los hogares. Algunos entran a ser motivo de alegría por muchos años, pero otros no logran contar con la misma suerte y son abandonados en las vías, parques o zonas alejadas de Florencia. Cuando permanecen en la calle, pues sufren mucho, sí, la alimentación, maltrato, todo el mundo del perrito y que lo espanta. Pero ellos son unos seres llenos de amor total. César hace parte de un grupo de personas que buscan darle una segunda oportunidad a algunas mascotas. Mediante visitas a varios vulnerables, ayuda con alimentos, medicinas, jornadas de desparasitación y adopción. Un grupo de personas que amamos los animales, en otras palabras, recoger animales desvalidos, que podamos nosotros optimizar un poco la calidad de vida y darlos en adopción. Ser dueño de una mascota es adquirir una responsabilidad que se debe mantener. Si usted no puede ofrecerle una vida digna a estos animales, es mejor que no tenga uno. Aún en pandemia, estos voluntarios han dado alimento y medicamentos a muchos peluditos de la calle o abandonados, ayudando a varios de ellos y entregando a otros en adopción. Que no busque un vigilante, que no busque el que no le va a dejar entrar gente a la casa, sino que sea el amigo de compañía que anda con la vida. El presidente se llama Jean. Jean, lo adopté hace dos años y medio. Ha sido una compañía impresionante. Él lo tenían en un tratamiento, en una veterinaria, y él no podía caminar en las caderitas. Yo después de que lo adopté, lo llevaba todos los días a la veterinaria. Él es feliz. Reconozco de que Jean, desde el tiempo que lo he tenido, es como un hijo, realmente es como mi hijo. Es mi hijo perruno. Yo soy orgullosa de ser la mamá perruna. El objetivo de César y otros rescatistas es encontrar hogares responsables, en donde estos perros y gatos puedan tener el amor y la vida que merecen. Antes de aceptar una mascota en casa, piensa si realmente cuenta con las condiciones para lograr que el nuevo habitante tenga una vida feliz. Desde la ciudad de Frencia, Caquetá, informó Lorena Kumako, en la TES.